Hola amigos de Youtube, hoy en Cocina con David vamos a preparar gulas a la bilbaína. Para la receta de hoy necesitaremos los indios ingredientes. Gulas, un diente de ajo, dos guindillas y aceite de oliva. Empezaremos dorando los ajos y la guindilla en aceite de oliva. Más tarde con este dorado añadiremos las gulas. Y rehogaremos el conjunto. Emplataremos en una cazuela de barro. Y ya tenemos nuestros gulas a la bilbaína listas para comer. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.